éxito Oh ya desperdicien Nooo Nooo No entie Eh Estamos demasiado sospechosamente parada Corre Corre Oh ¡No! ¡Qué carajos! ¡Ay, canijo! ¡Me sube hijo de tu conchísima nalga! ¿Qué te rato te estoy viendo aquí? ¿Qué haces? ¡No, hijo de tu coño! ¡Aca afuera! ¡Uy, uy! ¡Que te mueres! ¡No! 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 ¡Buena, carnal! ¿Qué manguez? No me la creo. ¡El disenso! ¡El disenso! ¡Es disenso! ¡No! ¡No tengo balas! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡El disenso! ¡Es disenso! ¡Es disenso! ¡Es disenso! ¡Es dissenso! ¡Es disenso! ¡Es disenso! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Hazme un final! ¡Eso es todo! ¡Los papillas! ¡No! ¡Sí! ¡Te dije que no era yo, perro! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Bésame, oh, shit! ¡Nomás si fuera esta noche la última! ¡Ninguna parte! ¡No estamos en ninguna parte! ¡Es Vector, güey! ¡Es Vector! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien, güey! ¡Sí! ¡Vector, güey! ¡Ele es chulo! ¡Ele es chulo! ¡Ele es chulo! ¡Ele es chulo! ¡No! ¿Me mataste con Sniper? ¡No! ¡Yo, yo no! ¡No! Creo que te mató Vector sin que te des cuenta ¡Perdón, Vector! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ele es chulo! Sonido, sonido, sonido VICIOонь Looking Sonido, 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 YOU KNOW bueno amigos espero que les haya gustado este trailer todobro lo padre la verdad Ya a tenía la base de tiempo editandolo, jajaj, no se porqué flojonee mucho eh flojonié, ni le puedo decir la palabra pero bueno Espero que les haya gustado este trailer No olviden pasarse a los canales de mis compas Fierro Pariente, Eli Lobos, Vector Y Lechuga, como siempre van a estar Siempre abajo en la descripción De mi video, de todos mis videos por cierto Este hashtag siempre Siempre, siempre es dinero O no sé, que estoy chingados diciendo Bueno, nos vemos, adiós ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!